¡Suscríbete al canal! El truco llero relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El truco llero relojero, un emblema argentino. ¿Sabías que Ocasala es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 35.000 alumnos la eligen por su calidad académica y son más de 30.000 sus egresados. Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar ¿Sabías que Ocasala es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 35.000 alumnos la eligen. Cree en vos, podés ser el próximo. Ocasala, construí tu historia. Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar Desde Punta del Este, El Observador 107.9 Verano Muy bien, ya lo vi llegar por ahí también. Dentro de un ratito lo vamos a entrevistar a Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Después de la Corte Suprema vienen los camaristas, los jueces de la Casación Penal. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por venir. Yo sé que estás de vacaciones, que es un esfuerzo hacerlo. Y te agradezco mucho que hayas aceptado venir a mi avistroeste para El Observador 107.9. No, Luis, muchísimas gracias por haberme invitado. Uno nunca está de vacaciones. Pero bueno, lo lindo del momento actual es que trabajás y también disfrutás. La familia, el deporte, alternás, trabajás desde cualquier momento, de cualquier lugar. Yo sé que con vos hace tiempo que nos conocemos puedo hablar de cualquier cosa, ¿no? La economía, la vida, la muerte, bueno, ese momento en que tu vida estuvo en peligro porque no me deja de... Vos viste que cuando uno analiza las cosas, recién estamos chateando y vos me decías, mira, uno tiene que tener... Por supuesto que a mí me importa la economía, el país, el dinero, ¿por qué no? El arte. Pero uno tiene que saber primero que es persona, ¿no? Y vos estuviste a punto de morir en un accidente, divirtiéndote. Y lo que me sorprende cada vez que reviso tu biografía es que volvés a insistir. Esta tarde vas a volver a divertirte, intentar divertirte con lo mismo que casi te hace... Casi te lleva para el otro lado. Bueno, con una diferencia, ¿no? Que en aquel momento, que fue el 2003, noviembre 11, o sea, ya cumplí 20 años, no había la medida de seguridad que hay hoy, avanzó mucho el kitesurf. Sí. Y además... Ese es el deporte, el kitesurf. Claro. Explica para los que no lo conocen qué es el deporte. El kitesurf es una especie de milagro donde vos tenés una tablita de un metro ochenta y que tenés un barrilete, un kite, que lo tenés más o menos a 20 metros de distancia, sujetado por cuatro hilos, tenés un manillar que vos te lo sujetás a la cintura y con las manos vas dirigiendo ese barrilete que hace de vela y tenés una embarcación. Vos sos como el mástil, ¿entendés? Claro. Es como el esquí acuático en lancha, pero vos sos tu propia vela. Claro. Es mucho más divertido porque vos tenés... Primero no tenés el motor, luego tenés la libertad porque vos conducís y entonces literalmente navegás. O sea, vas para un lado, para el otro. Mucha gente que te está escuchando puede decir, este es un millonario excéntrico loco. No, no, no. Que cada cinco minutos que se sube a eso que dice que es un deporte... No, no, no. En realidad no es así porque yo amo el mar y navego, navego entre comillas porque yo empecé con el windsurf hace cuarenta años, más o menos, y después hice veinte de windsurf y veinte de kites. O sea, que hace cuarenta años que todas las temporadas he recorrido todas las costas, muchísimas travesías. Ahora, obviamente, muchísimo menos, no en tiempo. Bueno, pero con el kite te fuiste contra una roca y estuviste en terapia intensiva no sé cuánto tiempo y mucha gente estaba rezando para que volvieras. Bueno, sí, la verdad que tuve mucha suerte porque efectivamente estuve doce días en coma. Yo conté una vez y me atendieron en total veintidós médicos y tuve la suerte incluso de quedar bien, poder haber quedado parapléjico, ¿entendés? Y bueno, estuve un año sin hacer y luego de ese año estando sobre el mar y en un día fácil, te diría, en un mar abierto, porque yo me accidenté en una laguna con el viento arrachado, que no tenía posibilidad de seguir navegando. Entonces me terminó la laguna y había una pared de rocas. Bueno, entonces la verdad que sí, que agradezco a Dios estar vivo, pero ahora lo hago con mucho más cuidado, como te digo, ¿no? Y además sos un tipo sumamente racional, que cada cinco minutos pronuncias la palabra riesgo. Primero me gustaría, acaba mi ley de dar un discurso muy fuerte en Davos, y me gustaría saber qué opinas de mi ley, de mi ley presidente a un mes de asumir como presidente. ¿Qué es lo primero que tenés para decir sobre él? Bueno, que es una persona espontánea, es un idealista libertario, que sueña en modificar, en cambiar la Argentina desde Cuajo, y que va por todo, además ascendió muy rápido, o sea, él mismo dice que es un milagro, y entonces en el camino de mi ley idealista, mi ley candidato a mi ley presidente, bueno, tuvo que formar un gabinete heterodoxo. Bueno, de alguna manera estamos en una situación inorgánica, inorgánica, bueno, producto de lo que es la Argentina, o sea, somos argentinos, la Argentina viene de décadas de padecimientos, equivocaciones, la política no está a la altura de las circunstancias, viene un outsider que se dice, es una persona por fuera de la política, la sociedad quiere un cambio, el cambio entonces viene de la mano de mi ley, que es un individualista, entonces tiene que lidiar con... Claro, tiene que lidiar con el sistema político. Y se tiene que meter en el sistema político y... ¿Y le das crédito? ¿Qué... qué... Bueno, yo el crédito que le doy es que sin duda la Argentina no daba para más, no da para más, o sea, yo creo que la sociedad comprendió eso, quiere un cambio y está decepcionada con la dirigencia política. Y bueno, ese cambio viene a través... No es un cambio orgánico, organizado a través de la política, pero sin embargo la política tiene que aprobar esos cambios. ¿Vos crees que sí? Sí, y sí, porque la ley tiene que pasar por el Congreso, ¿entendés? Y entonces ahí empiezan los cortocircuitos. Yo lo que deseo es que haya la aprobación de leyes que sustancialmente impliquen un cambio. Esto no quiere decir que todo lo que propone mi ley es acertado ni mucho menos, porque, o sea, el nivel de ambición de lo que ha enviado es tremendo, ¿viste? La amplitud, la profundidad, porque es un idealista que va, o sea, va, como dije, o sea, va por todo, por ahí cierta ingenuidad o simplicidad, pero lo que está bueno es que ponga sobre la mesa discusiones profundas y lo que, como te dije recién, deseo que esto no quede en la nada, ¿no? No, porque volver para atrás sería mil veces peor. Exactamente, o sea, sería muy malo porque, primero, mi ley se desgastaría mucho y eso correría el riesgo de no cambiar nada y la Argentina, si no cambia nada, vamos a seguir igual, más bien, más que igual, peor. No, no, y además va a ser insoportable. Bueno, yo creo que él cuenta con eso, ¿sabes? O sea, las veces que me tocó entrevistarlo o conversar con él, le pregunté si tenía una estrategia política, no la tenía. Su respuesta fue, yo sigo la teoría de los juegos, ¿no? Varias veces lo explicamos, bueno, hay dos juegos, entre comillas, mentales emblemáticos, que es el dilema de los dos prisioneros y el otro es el juego de la gallina, ¿no? El juego de la gallina, rápidamente lo explicamos, gana el que más demora en salirse de una línea cuando están dos autos chocando, ¿no? A 200 kilómetros por hora. Es mucho riesgo eso. Pero en una de esas, este, no parece, a ver, no parece tan ingenuo, ¿no? No parece tan ingenuo, porque va a fondo, pero los políticos clásicos no lo terminan de entender. Los economistas, ¿vos te definís como un economista clásico? No, digamos, la economía clásica creía 100% en el mercado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no, o sea, yo voy por el libre mercado con algunas atenuantes, ¿viste? Con algunas regulaciones. Claro, sin duda, con algunas regulaciones. Las decisiones macroeconómicas que tomó desde que asumió para hacer bajar la inflación, ¿las compartís? ¿La inflación crees que va a bajar? ¿Cuándo y cómo? Bueno, yo creo que depende también de lo que estamos hablando. La inflación, en este caso, depende de dos factores. Te diría que no son los técnicos. Uno de ellos es la expectativa. O sea, la expectativa, sin duda, es muy importante. Y la segunda, lamentablemente, es la recesión. O sea, vos, literalmente, tenés que hacer un ajuste. El consumo tiene que caer, lamentablemente, para que haga de ancla al aumento de precios. Por supuesto que habrá un sinnúmero de personas que están en contra de lo que yo digo. Pero vos, fíjate, vos lo agarrás a Pau, el presidente de la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos. Dice, yo quiero que la inflación vaya al 2% anual. Para que vaya al 2% anual, yo necesito que el mercado de trabajo, que está tan firme, se debilite para que los aumentos de sueldos, de jornales, etc., no sean tan fuertes para que se modere el consumo para que bajen los precios. Y espero que no se llegue a una recesión, sino a una desaceleración. Pero en la economía todo el mundo sabe que hay una relación inversa entre la inflación y nivel de actividad. Cuando vos tenés un nivel de actividad... Demasiado alto, entre comillas, se te va la inflación. Ahora, claro, en la Argentina no es que haya un nivel de actividad muy alto, pero como la inflación está tan exacerbada, estás a las puertas de una hiper, lamentablemente le tenés que dar una dosis de desaceleración pronunciada para que los precios no acompañen. justamente porque el plan Platita de Masa, en ese sentido, no prosperó, porque al mismo tiempo que devaluó, volcó más recursos y le dio más poder de compra al consumo. Y hizo subir la inflación. Entonces, estamos igual que el mes anterior, digamos. Yo estoy entendiendo esto. En la última semana de diciembre algunos funcionarios del gobierno me dijeron, no lo dijeron públicamente, que en algunos precios, en algunos alimentos hubo hasta deflación. Y que la deflación fue producto de liberar el cepo de los precios. que en la última semana de diciembre, como mucha gente no estaba dispuesta a pagar el kilo de carne, lo que instalaba el señor del mostrador, esos precios fueron bajando. Estoy hablando de la carne, estoy hablando de la harina y de algunos otros precios de los alimentos. Eso pudo haber sucedido y puede estar sucediendo hasta bajar la inflación a niveles de un dígito en abril, por ejemplo. Yo creo que, precisamente, lo que vos decís, yo creo que es cierto. De cualquier manera, enero va a ser una inflación muy alta. Del 20%. Claro. Con un rezago estadístico, dicen algo estadístico, del 10% de diciembre. Exacto, sí. Yo creo en eso. Lo que pasaba en diciembre, nuevamente, como las expectativas eran tal vez de hiper, desenfreno, los empresarios remarcaron cubriéndose por el miedo, la especulación o lo que fuere. Entonces, remarcaron de más. ¿Te acuerdas con la convertibilidad de cabal? Son todos vivos y también remarcan de más. Entonces, cuando... Antes de la convertibilidad, antes de la convertibilidad subieron todos los precios. Claro, acá, ante la devaluación se remarcó de más, no se vendía, se retenía los stocks, etcétera, ¿no es cierto? Cuando se producen las medidas y las expectativas se vuelven favorables, y fíjate que el dólar al principio no subió, al contrario, ahí se dieron cuenta y tuvieron que retroceder. Hacia adelante, volvemos a las expectativas. Si las expectativas siguen siendo favorables al gobierno, eso va a ser un ancla para la inflación. Entonces, en abril, efectivamente, podemos tener una baja pronunciada de la inflación, que me parece que eso va a ser un indicador importantísimo. Caballo la puso en un 8%, pero ahora yo le voy a hablar al inversionista, al economista inversionista y financiista, ¿por qué no, no? Se puede decir también financiista. ¿Qué me conviene hacer en este momento? ¿Comprar o vender tierras, inmuebles o un departamento? En Nordelto, donde sea, ¿qué me conviene hacer? Bueno, en realidad... ¿Qué tengo ahorro? ¿Qué hago? ¿Me quedo líquido, invierto? Bueno, obviamente, la respuesta depende si a Mireille le va bien o no. O sea, si al programa económico le va bien, es obvio que los inmuebles van a aumentar en dólares. O sea, el dólar está caro, pero podría estar más caro si fracasa todo, digamos. Te lo pongo de otra manera, ¿los inmuebles hoy en dólares están más baratos que en cualquier otro momento? ¿Están demasiado baratos en dólares en Argentina? Los inmuebles están baratos, están baratos, históricamente están baratos, más si tenés en cuenta la inflación americana, están baratos si comparás con el recorrido que han tenido en otras partes del mundo, están regalados, te diría. Si vos comparás con Miami, en un momento la Argentina salía igual o más caro que Miami y ahora sale el 30%, ¿entendés? O sea que el dólar está caro. Yo creo, tengo la esperanza que el programa económico funcione, tal vez no funcione el 100%, pero que funciona, el gobierno tiene claro que tiene que achicar el déficit, que tiene que achicar el Estado, que tiene que disminuir fuertemente la emisión monetaria, ¿no es cierto? Está en la dirección correcta, tiene apoyo internacional, la única variable de incertidumbre es el Congreso, aunque la Corte Suprema, ¿no? A ver, a ver, ¿cómo es eso? Perdón, conocí a Esteban Trebu, que es mi colega, comparte con nosotros, dentro de un ratito se va a sumar a la charla si no te parece mal. Claro, por supuesto. Y cantes Trebu, que hay que tener cuidado con él, yo soy el bueno y él es el malo. No, más o menos, más o menos, a veces hacemos de publicidad. Vos decís que el riesgo está entonces en el Congreso, en el Senado y en diputados y en la Corte Suprema. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en la justicia, porque el Congreso puede aprobar leyes, pero luego hay amparos, creo que hay amparos, hoy leí, por el 70% del DNU que está vigente. Entonces, los amparos van a ir a la justicia, terminar en la Corte Suprema y la Corte Suprema dirá, caso por caso, si es o no constitucional. La medida, ¿entendés? La desregulación o lo que fuere. Hay dos interpretaciones, ¿eh? Hay quienes dicen que así como está el DNU, con amparos o sin amparo, las cuestiones básicas permanecerán. Permanecerán. Por ejemplo, se está empezando a crecer y mucho los alquileres en dólares como producto del pedido de derogación de las leyes de alquileres. Y eso está funcionando hoy, ¿no? Es claro. Y yo pienso que eso, la Corte, no creo que la Corte Suprema se oponga a la libertad del propietario y de los futuros inquilinos a negociar un alquiler, o sea, absolutamente, al contrario. Es a favor de la libertad. ¿Y cuál es el peligro para vos? ¿En el sistema laboral? No, no, hay muchos peligros. Yo no soy un especialista, pero hay tantos temas, como dijimos antes, que distintos sectores han pedido amparos, o sea, en muchísimos aspectos. Pero yo creo que como es caso por caso, bueno, habrá alguno que la Corte Suprema dirá que es inconstitucional. Bueno, si es así, bienvenido, o sea, hay que respetar la Constitución. Entiendo. No es un drama. No, ¿vos hacés desarrollo inmobiliario en Estados Unidos? En Miami, ¿no? Y en Argentina. ¿Cuál es más beneficioso, no para el empresario, para la economía en sí, el sistema laboral que rige en los Estados Unidos o el sistema laboral que rige en la Argentina? Bueno, en la Argentina, precisamente, hay un régimen indiferente para la industria constructiva, porque hay como un seguro de desempleo que no existe en otras industrias. Un fondo de indemnización. Claro, ni siquiera, bueno, llamalo el nombre que tiene, pero vos, una obra se puede terminar y entonces esos operarios se adhieren a ese fondo hasta que aparece otra obra, digamos. No es el caso de una empresa en otro rubro donde vos tenés que pagar la indemnización, donde está la industria de los juicios laborales, etcétera, etcétera. O sea, que tal vez no sea el mejor ejemplo, ¿no? En el caso nuestro. Pero bueno... O sea, que es un buen modelo para el negocio y la construcción. Yo creo que sí, que funciona bien. Es el modelo que quiere el presidente, ¿no? El modelo Wokra. Exacto, por eso te digo. O sea, en la Argentina modificaciones sin duda que hay que hacer. por supuesto que Milley no es el sabio que todo lo que presenta esté bien. O sea, que haya una revisión también es sano, pero que esa revisión no sea con la ideología anterior y que haga que no cambie nada. O sea, es obvio que producir un cambio en la Argentina hiere muchos intereses. O sea, hay una pulseada gigante, natural, que se tiene que dar y que lo importante de la Argentina es que, como dije antes, que se produzca un cambio y que ese cambio perdure. O sea, que la sociedad lo tome, la política lo tome y que cuando no esté Milley los próximos gobiernos la continúen porque nosotros la historia nuestra es pendular. Entonces, los gobiernos fracasan y nos vamos de un extremo al otro. Lo que tenemos que lograr es no volver al populismo, a gastar de más, a tener un déficit estructural, a emitir. Todo lo que conocemos hay que ver si la Argentina hace ese cambio. O sea, yo me conformo con que terminado el mandato de Milley la macro se haya ordenado por lo menos sustancialmente que la inflación se haya reducido, que el Estado se haya reducido o que esté bien financiado y que tengamos un cierto equilibrio en el largo plazo y que el próximo gobierno porque guarda como vas a pasar por una recesión muy fuerte va a ser muy tentador ofrecerle a la gente cosas que no se pueden dar facilistas e irse nuevamente a un Estado más grande a los subsidios a emitir. que no sea pendular. Claro, eso es... La Argentina ¿cómo va a ir? Bueno, tardamos décadas en una senda perdida. Vamos a llevar muchísimos años para lograr una estabilidad. No, 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 no es... Bueno, el mismo Milley habla hasta de 35 años con logros sucesivos, ¿entendés? No puedo soñar en hacer un cambio rápido para mejor, empleo para mejor... vos que sos un coleccionista de arte y que tenés que ver con el arte ¿cerrarías como propone alguno el Fondo Nacional de las Artes o lo mejorarías? Yo... yo lo mejoraría. ¿No lo cerrarías? Primero... primero vería qué es lo que hace porque yo también te estoy hablando un poco de... De afuera, ¿no? Claro, estoy de afuera. Acá, o sea, una cosa nuevamente es la ideología y decir cierro esto, cierro esto, cierro esto, cierro esto seguramente vos tenés el modelo americano que no existe en esas entidades. No existe. Pero no necesariamente tenés que hacer copy page, digamos, o sea, copio e imprimo, ¿entendés? Yo sería más ecléptico. Ahora, cuando vos tenés, por ejemplo, un alumno que se portó mal durante primer grado, segundo grado, se llevó todo a marzo, no estudió nada, etcétera, como me pasó a mí, éramos tres hermanos, mis padres me agarraron y me metieron en un colegio pupilo, ¿entendés? Entonces vos decís, ¿vos mandarías a tu colegio pupilo? ¿A tu hijo pupilo? Yo digo, bueno, pará, no es necesario, o sea, lo acompañaría, lo enseñaría, le pondría un profesor, ¿entendés? pero yo era tan, tan bandido, me echaron del colegio que fundó mi padre, de tres hermanos, entonces acá, la Argentina, es tan, tan desaforada, que claro, entonces no vas a tener un cambio tipo suiza, ¿entendés? Tenés que darle con todo, y ahí está el, el, el toma y traiga, está el, el, la rivalidad, el congreso, la gente que no quiere cambiar, y bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿viste? Claro, claro, me dicen desde Buenos Aires, o desde acá, si vamos a una pausa, si hay noti de las 14.30, o si seguimos con Eduardo Contraterniz, yo preferiría seguir, pero ustedes me dicen, Eduardo, ¿vos sentís la mirada de los otros? ¿Le das bola a la mirada de los otros? ¿Te importa? ¿Te pesa? Respeto a los otros, no miro, yo siempre, no miro mucho, o sea, siempre he sido muy independiente, porque como fui la oveja negra, cuando era chico, fui la oveja negra, yo tuve que hacer un camino totalmente distinto, en el buen sentido, a mis hermanos, etcétera, siempre con los mismos valores, eso sí, no los cambio nunca, y los agradezco enormemente, a mi familia, pero, pero, con todos mis errores, creo que he hecho mi camino, ¿entendés?, bastante individual, con un montón de errores, ¿eh?, pero, siempre he hecho, el mismo, en el camino del coleccionismo, ¿entendés?, de cómo llegué a armar Malva, o sea, fue toda una cosa de... Malva es tu, es tu... Sí, sí, yo fundé Malva, sí, sí, ya sé, pero si un día viene, viene el barba y te dice, escúchame Eduardo, tenés que elegir, tenés que elegir a una criatura, ¿qué elegís? ¿Nordelta o Malva? ¿O consultatio? ¿O consultatio? Yo creo que son cosas diferentes, ¿pero conviven o...? Obvio, son complementarios, o sea, yo tengo una mirada, como te dije en el WhatsApp, tengo una mirada, o intento tener una mirada más solística, más solística, donde uno no es empresario, o es solo coleccionista, o es solo deportista, o es solo esposo, o padre de familia, o con amigos, uno es todo eso, ¿entendés? Primero es persona, ¿no es cierto? Y entonces uno no va con el otro. Un periodista una vez, hace muchos años, me dijo, vos vas a ser más conocido por Nordelta que por el Malva. ¿Te dijo? Y fue Néstor, Bernardo. Ah, mirá vos. Yo fui amigo de él en la última etapa de su vida, pero yo creo que el Malva es bastante más, bueno, muchísimo más conocido internacionalmente que Nordelta, que es una ciudad más local, no urbana, ¿no? Son dos cosas diferentes, y a las dos, me siento totalmente apegado, efectivamente, ¿no? ¿Y es una competencia saludable ser el mejor coleccionista de arte o no? ¿Los coleccionistas se miden? No, no, no creo que yo sea el mejor coleccionista de arte de ninguna manera, porque hay coleccionistas internacionales que, primero que el arte de los países centrales, por ahí es un disparate lo que digo, pero vos tenés dominaciones geográficas, como ser, por ejemplo, Estados Unidos, antes era París, digamos, Europa, vos tenés Estados Unidos, Europa, y luego tenés las zonas emergentes que ahora cada vez se le dan más y más importancia y visibilidad en los museos, ¿no es cierto? O sea que el arte latinoamericano ahí tiene muchísimo mayor visibilidad, pero vos tenés coleccionistas que son, que tienen grandes colecciones de arte americano, europeo, con un presupuesto muchísimo más grande que el mío, y entonces, pero yo, porque amo el arte latinoamericano, echo mi camino, y creo que es la colección de arte latinoamericano más importante del mundo exhibida, y eso es reconocido por curadores internacionales, directores, ¿entendés?, coleccionistas, el Malva, tiene una colección de arte que rompe la tierra, en su especificidad, que es arte latinoamericano. Frida Kahlo, Brasil. Claro, digo, Rivera, Samiles, Bernie, etc., y vos sabés que estamos teniendo récord de visitas, me paso el chivo, somos más de 50 mil personas el año pasado, el otro miércoles vinieron 4 mil personas, que es récord, para el miércoles, que es el día que más gente viene, pero estamos teniendo casi 2 mil personas diarias, que es algo también de lo que hablamos del dólar, o sea, hay mucho turismo en la Argentina. Producto de que es barato... Claro. Vamos a ir al Noti, y después del Noti, ¿me decís qué representa en tu vida Elina? ¿Qué representa? El gran amor de mi vida. ¿Es el gran amor de tu vida? Sí, sin duda. ¿Y todos los demás? Esperá, esperá que se va a armar un lío, bueno, acá ya están llamando, espera, espera, después del Noti, Elina, el gran amor de tu vida, ¿y con los anteriores? Bueno, no sé, ahora vamos. Conversando con Eduardo Constantini, le dejamos una pregunta personal para el final, te comento que acá, en Punta del Este, Uruguay, la temperatura es de 23 grados 8 décimas, y en Buenos Aires, Vanina, ¿cuál es la temperatura? Por favor. En Buenos Aires, acá Luis, 28,3 es la temperatura, 28,8, la sensación térmica, con cielo ligeramente nublado, humedad 50%, lo lindo es que al menos está nublado y ya se fueron las lluvias de ayer, Luis. Muy bien, si quieren dejar un mensaje de audio, por favor, lo hacen al... 11, 3.500, 107,9, y nos dejan su nota de voz. Muy bien, Eduardo, dijiste que, gracias, Vani, dijiste que Elina, tu actual pareja, es el amor de tu vida, y toda... Mi esposa, sí. Y toda la demás que... ¿Cuándo te...? Bueno... Tuviste varias vidas vos, ¿no? En el buen sentido, digo. Decíamos que yo no soy coleccionista, en ese sentido, ¿no es cierto? Y yo siempre miro hacia adelante, siempre. No me quedo en el pasado, ni me arrepiento del pasado tampoco, ¿entendés? Y no te hincha que un periodista te pregunte por la diferencia de edad, viste, que es otro de los grandes temas. Ah, no, para nada, la verdad que no. Sobre todo, pero me preguntaban más al principio, no sé ahora si... No, ya no similar. Si me ven más joven o qué. No, no, yo lo asimilaron. No creo, no creo. Se va mimetizando, ella es divina, obviamente, es tan grande, y vos estarás un poco más grande y vos estarás un poco más grande. no, lo que pasa es que el tiempo convalida las cosas. O sea, cuando vos haces una cosa bien, o sea, con honestidad, en todos los campos de la vida, ¿eh? Cuando empezaste ediciones te está loco, hasta que luego... Claro, yo cuando empecé a coleccionar, tenía miles de enemigos, ¿entendés? Y bueno, entonces, la pareja tuvo oposición, porque no es convencional, ¿entendés? Y después, la sociedad lo entiende, porque la pareja perdura, y amor, y buena intención, no le hacemos mal a nadie, y... Y termina. Y ahora termina aceptando. Y aparte, como ya la información, ya la tienen, ya te preguntaron. Yo, la verdad, por ahí... ¿Cuántos hijos tenés vos? Yo tengo siete. Ah. Siete hijos. ¿Y querés tener con Lina? Me encantaría, nos encantaría tener un hijo. ¿Están, este, practicando? Estamos practicando, no es tan fácil, pero... No, no. Tiramos, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Sí, y querés. Viste, porque eso es una discusión recurrente, che, pero, a ver, este, lo voy a decir, porque igual no, es descriptivo, creo que el dueño de Buqueú, que se llama López Mena, acaba de tener un bebé, tiene como ochenta y pico, y, y, y si va a ser un abuelo, papá, un papá abuelo, ¿pensás en eso vos? No, no, no. Mirá, yo tengo... Yo sé que es una pregunta medio conservadora, pero... no, para mí es para nada, para nada. Mirá, yo te cuento, yo tengo cuatro viñetas, ¿no es cierto? ¿Tenés cuatro viñetas? Sí. El otro día vinieron a casa, justamente. O sea, yo, por ejemplo, tengo, mi hija menor tiene, cumple ahora veintiuno, el día veinte, pero tengo una nieta, que tiene treinta y pico, ¿entendés? tengo una viñeta que tiene más o menos tres o cuatro, pero tengo un nieto que tiene un año, ¿entendés? Y después mi mujer tiene treinta y tres, pero por ahí mi hija mayor tiene cincuenta y cinco, ¿entendés? y se mezclan todas las generaciones. Y mentime y decime que en la mesa es fin de año o navidad estuvieron todos juntos. No, 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 no fue así, porque en navidad estuvimos con Elina en París, que fue espectacular, y en año nuevo nos fuimos con Elina, nos invitó un amigo a una fiesta, nos fuimos a dormir a las siete de la mañana, estuvo divertidísimo. ¿En Uruguay? Sí, sí, acá. y después por ahí vienen a almorzar mi familia, los que hay, porque muchos vienen afuera, ¿viste? Soy también, tener los hijos en... Un espíritu libre y una persona libre. Sí, no, y aparte, teniendo una pareja joven, un matrimonio joven, yo pongo mucha energía en la pareja, ¿entendés? Yo tengo veintidós nietos, si yo fuese el abuelo típico, padre típico, tendría que ser full time. Claro, Elina no la ve ni en el desayuno. Querido Eduardo, muchísimas gracias por compartir y por la libertad para hablar de todo lo que tenemos que hablar. Yo te agradezco mucho que hayas venido acá. No, muchísimas gracias Luis, es un placer siempre. Siempre se aprende mucho con vos. Todos aprendemos de todos. Bueno. El Observador 107.9. Verano. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Gracias. 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 Gracias.